Aventuras Outdoor tiene para ti los nuevos binoculares Conus, modelo emperador, los cuales son de uso rudo, con sus tapas protectoras y un engomado especial, lo cual te permitirá llevar y traer sin problema de algún golpe. Lo mejor de todo es que todos nuestros binoculares están rellenos de nitrógeno líquido, lo cual te permitirá no empañarse ni ensuciarse, inclusive meterlos hasta el agua. Tenemos dos presentaciones, el 8x42 y el 10x50, como en este caso. Los profesionales lo usamos y siempre nos vamos por lo mejor. Así es que recuerda, lo mejor lo tenemos en www.aventurasoutdoor.com